¿Eres sabroso? Vete cerca y voy a deslizar tu camino tiene un daño base muy bueno, lo malo es que tiene armadura, entonces debes de compensar lo que vendría a ser en parte su armadura para que pueda convertirse en un héroe muy tanque, ya que es un héroe de fuerza que gana mucha, pero mucha fuerza. Entonces, bueno, al inicio obviamente la forma de jugarlo a este héroe es al principio consiguiendo un poco de recursos, porque el hecho de este héroe es como tiene su primera, que la buffearon bastante bien, antes ganabas 20 cuando te comías un creep, ahora ganas 50 cada 70 segundos, ni bien se terminen los 70 segundos se te vuelve a refreshar la habilidad, se te vuelve a refreshar la habilidad y puedes volverte a comer un creep, ahora, ¿qué pasa? Cuando tú te comes un creep, te puedes comer cualquier creep, pero nivel máximo de creep, ahí como pueden ver, dice 4, 5, 6, 6, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que los creeps tienen niveles, por ejemplo, los creeps de rango tienen nivel 2 y los creeps de melee tienen nivel 3, los creeps de la jungla hay de nivel 4, de nivel 5 y de nivel 6, ¿sí? Eso quiere decir que acá te puedes comer uno de nivel 4 máximo, ¿sí? Si te comes, si hay uno de nivel 5 que es el centauro, por ejemplo, no puedes, el de el ursa, por ejemplo, el ursita que está en la jungla es de nivel 6, o sea, el osito es de nivel 6, de nivel 4 son los campos pequeños, cosas así, ¿me entienden? Entonces, esta habilidad sirve, se podría decir, lo máximo es cuando está a nivel 3, ¿sí? La forma de este poder es llegárselo a máximo, hasta nivel 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel 3, pues el nivel máximo de creep es el 6, eso quiere decir que te puedes comer absolutamente cualquier creep y el oro que te da es 150, es muy, pero muy bueno. Lo bueno de esta habilidad es que cuando matas a un creep, automáticamente, a ver, vamos a poner una daguita rápido, te comes un creep, ganas el oro del creep y después de 70 segundos, ¿ya? Porque esta habilidad dura 70 segundos, te da el oro, que menciona acá, que en este caso vendría a ser 50 de oro, ¿sí? Y aparte te da regeneración de vida, solo te puedes comer un creep, por creep te da, por ejemplo, ahorita 2 de regeneración de vida, después te da 6, después 10 y después 14. Por eso es que esta habilidad te la debes de subir por lo menos hasta nivel 3. ¿Por qué? Para que puedas tener una buena fase de líneas y puedas farmearse, podría ser muy, pero muy bien, ¿no? Aparte, te puedes capturar un creep del bosque, que es bueno, por ejemplo, un centauro o, por ejemplo, un ursita, que te da buena, una habilidad extra, ¿no? Recuerden que esta habilidad, para que tú puedas comerte el creep y que te dé la habilidad, tiene que estar activada, ¿sí? ¿Cómo la activas? La activas fácilmente. Ahí se dan cuenta que está medio dorado el icono, ahí está dorado. Cuando está dorado, tú te comes el creep y ganas la habilidad del creep, pero cuando lo apagas, ¿no? Cuando está así, no está dorado, le doy clic derecho si quieres activarlo, clic derecho si quieres desactivarlo. Cuando está desactivado, te comes el creep y lo único que haces es consumírtelo y ganar el oro, nada más. ¿Sí? Pero cuando lo activas, o sea, le das clic derecho, lo que pasa es que, ven, ahorita acabo de ganar oro. Cuando está así activado, medio doradito el icono, es cuando te comes el creep y ganas su habilidad, ¿sí? Así que tengan en mente eso, porque, por ejemplo, de repente ustedes se van a comer a un creep que no les va a aportar en nada al equipo. Entonces, agarran, se lo comen y consiguieron la habilidad. Para volver a comerte otro creep vas a tener que esperar 70 segundos y es un montón de tiempo, sobre todo si estás en medio de peleas y eso. Así que si ya conseguiste la cría que tú quisiste, por ejemplo, el centauro, desactívala. Tenla desactivada y ya está, se acabó. Después, la forma de subirse los poderes, pues obviamente es, como dije, tres. Pueden subirse dos puntos a la primera, después segunda y tercera, ¿sí? Segunda y tercera, ¿ya? Ahora depende acá bastante la tercera o la segunda, ¿sí? A mí en lo particular, cuando hay héroes muy tanques, me gusta la tercera, porque hace bastante, pero bastante daño por porcentaje de vida. Eso quiere decir que a los héroes de fuerza, se puede decir que les hace mucho, pero mucho daño. La segunda es cuando hay héroes de, se podría decir agilidad, ¿no? Porque es como, se podría decir, la segunda es como una radiance. Y aparte, te da velocidad de movimiento adicional, ¿no? 9, 11, 13 y 15% de velocidad adicional y la duración es de 16 segundos. Hace bastante, pero bastante daño. Es como una radiance, yo le dije, ¿no? Y aparte, corres bastante rápido. Es una habilidad que sirve para poder concretar un kill, ¿no? Fácilmente. Después, la tercera habilidad es Ojo Infernal. Pues lo que hace, golpeas al héroe, ¿no? Lo estoneas por 0.6 segundos y haces daño base por fuego y por vida máxima como daño, ¿sí? Así que esta habilidad cuando está maxiada es muy, pero muy OP. La duración de las quemaduras son 4 segundos, así que haces bastante, pero bastante daño. Y, bueno, esta habilidad obviamente es mejorado con el aganim. Lo que hace es, aumenta la duración del stone, ¿no? A 1.75 segundos. Lo cual es un stone muy, pero muy largo. O sea, se pueden dar cuenta que esto nea un ratazo, ¿no? Y obviamente las quemaduras son de 6 segundos, ya no de 4 segundos. Así que esta habilidad es muy, pero muy rota con el aganim. Por eso el doom también está un poco roto en este parche. Obviamente el aganim no es un ítem así como que se le saque de primera, pero, o sea, si eres, por ejemplo, podría sacarlo y de todas formas aportarías bastante. ¿Por qué? Porque si stoneas al enemigo y aparte tienes el stone del centauro, serían 3.75 segundos de stone, ¿no? Obviamente hay ítems mejores, ¿no? Como por ejemplo la daga, que en el caso del gameplay yo saqué daga. Porque la verdad son ítems más baratos que te ayudan a poder iniciar contra héroes que son escurridizos, ¿no? Como Storm Spirit, Void Spirit, ¿no? Por eso es mejor cuando estás contra esos héroes una daga, para que puedas tirarles doom fácilmente. Después de tu vez el doom, obviamente, esta habilidad lo que hace es, bueno, te silencia por 16 segundos y hace daño por segundo puro, ¿sí? Eso quiere decir que deshabilitas completamente a cualquier héroe y no puede tirar poderes, no puede tirar, no puede usar su item, no puede hacer absolutamente nada. Solamente puede golpear, nada más, y correr, nada más, es lo único que puede hacer. Por eso esta habilidad es muy fuerte, sobre todo para el dominio de la línea. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a nivel 6, por lo general, ¿qué hace un carry? Se queda laneando en la línea contra un doom nivel 6. Por lo general, lo que hace es irse a la jungla. ¿Y eso qué hace? Que puedas tú fácilmente pushear una línea. Porque por lo general, cuando tú estás con doom y te ve que llegas a tu nivel 6, el carry, por lo general, se va a la jungla. Porque es improbable que se quede para morir, ¿no? Porque obviamente cuando tú tienes el doom, es lo más lógico que intentes buscar un kill sobre el carry, ¿no? Es lo chévere de esta habilidad, que te permite, se podría decir, ganar líneas solamente llegando a nivel 6. Obviamente si el carry se queda, pues lo matas, ¿no? Con el doom. Le metes, bueno, le metes segunda. Primero te acercas, ¿no? Obviamente. Con segunda. Le metes tercera. Luego lo estoneas con el centauro, con la habilidad del centauro. Y después le metes el ultimate. ¿Sí? Y luego lo empiezas a corretear y lo vas golpeando poco a poco hasta que se muera, ¿no? Después obviamente nivel 7, la primera. Después si vas maxeando la segunda o la tercera, dependiendo, ¿sí? A mí en lo particular me gusta más la tercera. Siento que hace más daño que la segunda. Aunque la segunda es más para, se podría decir, contra varios héroes, ¿no? O sea, se podría decir que contra varios héroes, solo correteándolo puedes hacer daño. Acá depende de ustedes, ¿sí? A mí en lo particular me gusta la tercera. Pero la segunda también es muy, pero muy buena. Es como una Radiance, ¿no? Así que sí, la segunda sería muy, pero muy óptima. Podrías dejarlo en dos, en tres puntos o si no maxeártela. La verdad es indiferente. Lo bueno de la segunda es que también te permite farmear. Con lo cual se podría decir que no te ayudarías a estancarte. Pero al final lo que hace que no te estanques es tu primera habilidad, ¿no? De todas formas puedes usar tu segunda para farmear. Así que no hay problema. Si quieres te la maxeas, te la maxeas. Genial. Y con esta habilidad es cuando vas a pelear. Después te subes la tercera. Tercera. Tu talento de nivel 10, yo no lo recomiendo tanto, subírselo. Aunque si te falta velocidad de movimiento, puedes subirte la velocidad. Los dos segundos de ulti, la verdad, yo no lo recomiendo tanto, ¿ya? Porque son 16 segundos más dos segundos son 18. La verdad, no es como que notoria la diferencia. Pero a mí en lo particular me gusta la velocidad de movimiento. Y la explicación es porque si se te escapa un enemigo, está por las puras que uses el Doom. Porque por lo general cuando tú usas el Ultimate, ¿no? Por lo general lo que tú buscas es concretar un Kill. Entonces si tu segunda da más velocidad de movimiento, obviamente va a ser mucho más fácil para ti concretar un Kill. Por eso yo diría que con 13% de velocidad más, puedes jugar un poquito más agresivo y concretar el Kill, ¿no? Después lo que vendría a ser tu tercera, luego tu primera, tu ulti, ¿no? Talento de nivel 15. Cuando llegan al talento de nivel 15, se suben los 120 de oro adicional por el devorar, ¿sí? No se suben el otro. A menos de que, putz, ya estén armados, hayan sacado miedos, ¿no? Pero por lo general es más chévere el oro. Para sí, no te estancas nunca. Absolutamente nunca te vas a estancar, ¿sí? Talento de nivel 20. Te subes los 30 de daño del Doom, ¿sí? Así hace muchísimo, pero muchísimo daño puro. Después, talento de nivel 25. Pues acá depende, ¿sí? Si estás contra Mega Crips y tienes que defender, pues daño de hendeduras. Si no, el 2.4% de Ojo Infernal. ¿Es mejor esta? Claro que sí, porque hace muchísimo, pero muchísimo más daño. O sea, tú le tienes una tercera, ¿no? Y lo quemas un montononón, ¿sí? Miren toda la vida el que le hice. Y ahora, imagínate que este héroe tuviera Cetro, ¿no? Con Cetro ya es más pendejo. O sea, lo estoneas un ratazo y por 6 segundos lo estás quemando. O sea, solo con una tercera, mira cuánta vida le bajé. Más de la mitad de la vida, ¿no? Así que se podría decir que es una excelente forma de... Un ítem excelente para este héroe con la tercera, ¿no? Ahora, con el talento de nivel 25. Ahora, ¿quién se le sacan? Pues, obviamente, lo que vendría a ser al inicio, a Chita, ¿no? Lo que vendría a ser sus ítem básicos. Después te compras unas Facebooks, ¿no? O una bota, una de estos. Y un alazo de viento. Completas sus Facebooks. Después de completar tus Facebooks, te sacas drums, ¿sí? Después de esto, te vas por... Acá depende bastante de lo que necesites. Si necesitas iniciación, una daga, viene muy bien. O si hay héroes tanques, por ejemplo, un alchemismo o cosas así que se regeneran, pues te sacas la urna antes de la... En vez de la daga, te sacas la urna mejorada. ¿Por qué? Porque es un ítem que conviene muy bien con la tercera habilidad del Doom. Sí, hacen bastante, pero bastante daño. Después, obviamente, la daga y BKB. Por favor, sáquense la BKB. 100. Después de estos ítems, ¿no? Te sacas la BKB. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si no te sacas la BKB, no vas a poder concretar un kill. Y lo que tú quieres es concretar un kill, ¿no? Después, obviamente, las shivas. ¿Sí? Después vendes esto y te vas por una refresh. ¿Por qué refresh ahorita? Porque este héroe ya no hay tantos ítem que se le pueda sacar, ¿no? O sea, se aprovecha más el oro de revigorizantes, el refresh, con lo que vendría a ser el último. Y por eso vendría a ser mejor sacarte un refresh, ¿no? Doble BKB. Deshabilitas a dos héroes y posiblemente puedas matar a dos héroes simplemente con una refresh, ¿no? Ahora, después de esto, pues ya venderías esto y te sacas una vice, ¿no? ¿A dónde la vais? La vais, ¿no? Con esto ya inhabilitas completamente. ¿Por qué? Porque por lo general los héroes sacan Linken contra Doom. Si te sacan Linken, tú vas a tener que conquistar un creep del bosque que pueda quitar Linken. Por ejemplo, el troll quita a Linken con su amarrada. También, por ejemplo, el sátiro que quema maná. O si no, el sátiro que ralentiza con su purgada, ¿no? Así que, si o si vas a tener, cuando saquen Linken vas a tener que sacar esos ítems. O si no, la vais. Porque la vais, por ejemplo, ¿no? Si se saca lo que vendría a ser la Linken contra la Linken. Si se saca la Linken, tú le tiras, ¿no? Le dagueas esto y Doom, fácilmente. ¿Por qué? Porque la vais es instantánea, ¿ya? Pero el Doom no. Dense cuenta de la animación que hace cuando alza las manos, ¿no? Tiene una animación muy larga, la verdad. Ahorita la estoy pauseando. O sea, ustedes dirán, pucha, no parece tan larga. Para las personas que saben jugar contra Doom, pucha, son bien cardíacos. Por ejemplo, un héroe escurridizo, por ejemplo, Boyd Spirit, ¡pum! Desaparece en menos de dos segundos. Antes que tú veas alzar la mano al Doom, el Boyd ya se fue, ¿no? Ustedes pensarán, esos milisegundos son los que cuentan. Y lo que hacen que te cae la iniciación con Doom. Así que, o por ejemplo, contra Anti-Mage. Si tú le dagueas al Anti-Mage, ¿no? ¿Qué va a hacer el Anti-Mage? Va a activar su tercera. Entonces, tú para iniciarle al Anti-Mage, lo que debes de hacer es daguearle. Porque, como sabes, él va a activar su tercera. Tú le dagueas, lo estoneas con el Centauro y después le tiras el Doom, ¿sí? No vayas a daguearle y meterle el Doom de primera, ¿no? Porque si tú dagueas y metes el Doom, él va a tirar su tercera. ¿Por qué? Porque si le das chance a que él pueda activar su tercera. La animación del Doom es muy lenta. Pero si tú agarras, ¿no? Lo estoneas con el Centauro. Por ejemplo, ya te comiste un Centauro. Lo estoneas, fácilmente vas a poder esperar a que se le vaya su habilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver acá. Seleccionar el Héroe, el AM, ¿no? ¿Cuánto dura la tercera del AM? ¿Es 1.6? ¿1.4 segundos? Bueno, 1.2. Estuve casi, casi. Como dura 1.2 segundos, ¿no? Por ejemplo, tú le vas a daguear. Y cuando él haga esto, él va a tirar su tercera. Fácilmente le da el tiempo, ¿sí? Fácilmente le da el tiempo al Antimish de activar la tercera. Pero si tú tienes el Centauro, por ejemplo, ¿no? Tú le dagueas, le metes el Stone del Centauro. Él va a tirar su tercera, sí. Pero el Stone del Centauro dura 2 segundos. Como dura 2 segundos, va a ser el suficiente tiempo para que se le vaya la tercera habilidad. ¿Me entienden? O sea, él va a estar así, ¿no? Agarras, pling. Él va a tirar su tercera. Tú lo vas a stonear. Y después, cuando se le vaya, pum, le vas a meter el Doom y vas a matarlo fácilmente. Recuerden, porque hay personas que he visto que juegan contra Antimish y pierden porque no saben cómo iniciarle. E inician de frente con el Doom. Y es ahí cuando la caigan. A menos de que tenga Shadow Blade. Y si tienes Shadow Blade, es otra historia. Porque con la Shadow Blade, sí, él no se va a percatar la cosa, ¿no? No se va a dar cuenta de dónde estás parado. Así que bueno, eso es todo. Ahora vamos con el gameplay. Vamos a ir. Chau, chau. Oh, hola a todos. Aquí es el Zapdota. En esta oportunidad vamos a jugar... Uy, se me lajeó. Vamos a jugar Doom. Y se me volvió a lajear. A ver, vamos a ver. Ya, se deslajea esta basura. Vamos a jugar Doom. Posición de off. A ver, vamos a ver. Básicamente, así sería la forma de salir con Doom. Es una build clásica, ¿no? Más que nada porque le falta armadura y eso. Acá es un tanto extraño. Creo que es Alchemist de Hard Carry, si no me equivoco. Así que vamos a ver. Ítems que me voy a sacar. Podría ser una urna mejorada. Viene muy bien con lo que vendría a ser el Alchemist, ¿no? Sobre todo porque en mi equipo en particular no hay alguien que se pueda sacar urna mejorada. El único que podría sacarse urna sería yo, ¿no? A ver. No tiene audio, ¿no? Está muy bajo el audio. Más o menos así. Ya. A ver. Primerito me voy a sacar. Abajo voy a ver si tienen spam de poderes. Si en caso no tienen spam, pues voy a obviamente subirme. No me voy a sacar botas de primera. Pero si no, varita. No tienen ogro. Ogro es un héroe muy fastidioso, la verdad. Hay que agarrar la runa del Ticar, no hay problema. No la agarró. A ver. Tengo un punch de posición 4. Así que es complicada la cosa. Lo bueno del Doom es que en este parche ha sido buffeado bastante bien. Porque su primera habilidad te da daño a oro adicional extra, ¿no? Y aparte te da, bueno. La regeneración se la ha disminuido. Pero el oro que gana es muy, pero muy bueno. No sé qué está pasando acá. Yo simplemente vengo acá e intento agarrar el creepcito de rango. Por ahora. Si te acercas y le pegas, papi. Normal. Ahí, ¿qué haces? Agarrando mi primera habilidad, loco. Necesito la experiencia. No solamente este héroe depende de niveles. De niveles. También de oro. Entonces, en lo que vendría a ser oro de experiencia, pues prácticamente estoy solo en esta línea. Complicado de lanear. A papi, si te acercas y me ayudas a golpearlo. Somos dos melles. No, nadie te va a... El único que te vas a golpear va a ser el ogro. Así que peleate con el ogro, pues. Mientras yo farmeo. ¿Te das cuenta cómo él se acerca, viene a mí y me golpea? Ya, igualito tú puedes copiarlo. No me voy a subir a level 1 la tercera. Sería muy tonto desperdiciar. Ah, ya. A ver. No, no, no. Juzgué a él, papi. A mí no me juzgué eso. Ya, perfecto. Bien jugado. Ya. Tengo acá alguien... Que es... Bueno, tengo mi causita acá, que el push, que simplemente vino a quitarme niveles y no quiere aportar absolutamente nada al juego. Así que no hay problema. Simplemente voy a considerar farmear nada más. No me voy a intentar pelear con el enemigo. Simplemente no quiere... No quiere... No me quiere ayudar. Así que lo único que voy a hacer es intentar agarrar un creep del bosque. Que sea bueno para mí. Este puede ser. La verdad no puedo comerme este porque es de nivel 5. La primera me puedo recién comer a uno de nivel 4. ¿No? Así que... Complicada la cosa. Quiere matar a mi gordito. Vale, yo juego un poco de agresivo. Tengo mi push, que solamente se ha comprado puros tangos. No se ha comprado absolutamente nada de regeneración de maná. Así que bueno. No sé para qué quieren mi tercera habilidad. Mi tercera habilidad a nivel 1 no hace mucho daño. Y aparte tiene 16 segundos de cooldown. O sea, no es que lo vaya a estar usando. Mi segunda tiene 50 segundos de cooldown. Y me sirve más como para poder correr y jugar más agresivo. Me podría maxear la tercera, sí. Es buena habilidad. Pero la segunda también. Así que bueno. Ahora este es el momento en el que farmeo, ¿no? Porque la línea se ha pushado. Lo bueno del héroe del Doom es que ha recibido un buff en este parche. Así que bueno. Perfecto. Ahí recibí 50 de oro. Le trago a este equipo el miércoles. Vamos a subirnos la tercera. Para poder jugar un poquito más agresivo. Vamos a sacar los velocidades de movimiento nada más. La tercera, como ven, no hace mucho daño. O sea, ¿cuánto le he quitado? Y 100 de vida. En cada 16 segundos le voy a estar quitando 100 de vida. No vale tanto la pena. Obviamente creo que me la voy a maxear. Porque es bueno contra el... Es bueno contra el... Contra el alquimis, obviamente. Pero al level 1 no es que lo vaya a botar tampoco. Así que... Ok, me quitan mi scream. Ahora tengo que pelear con otro era que me quita el farm. Pues ahora no ha juqueado a nadie. Con lo cual es extraño. Buen trabajo. Perfecto. Sigo farmeando nada más. Nice. Me voy a sacar faceboots. Que es la bota que se le saca el doom. La segunda... La primera habilidad me la voy a subir un punto más. Porque la verdad no rinde mucho al level 1. No está... No está muy buena. Me acerco como un crimp nomás. Ya. Él tiene un ogro mal. Sí, dale. Porque igual no estás haciendo nada. Así que prácticamente estoy solo. Normalazo. Voy a agarrar la runa. Él dirá... What the fuck? Me la hizo la runa al niño. Sí, porque te hice la runa al niño. A lo que la gente a veces no entiende de las runas. Ese push cree que me ha ayudado en algo. Absolutamente no me ha ayudado en nada. Bueno, pero él creerá, ¿no? La que me ha ayudado como en miércoles al doom. Eso sí. Simplemente hubiese podido solo en mi línea. Desde un inicio. Lo único que ha hecho es venir a quitar mis niveles. Clásico. De los posición 4 que no entienden su rol. Ni siquiera una jalada de creeps. Una puleada. No, nada. Todo el dot estado solo prácticamente. La primera solamente lo necesito en 2 puntos. O si quieren 3 puntos. Pero 4 puntos ya no vale tanto la pena. Ok, 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 ok. Ok, esto no. Es algo extraño, ¿ya? Porque por lo general el... Por lo general el... Este hueón no se saca. No se sube el stone. Golpeamos. Vamos a comernos un creepsito por acá. Ya. Bien, perfecto. Ese creep es del nivel 5. Así que me lo voy a poder comer y voy a ganar su habilidad. Es muy buena su habilidad. Voy a comprar 2 manguitos ya que este era necesita niveles. Y mejor dicho, necesita mana. Después me voy a maxear la tercera, obviamente. La segunda no la recomendaría tanto ahorita porque... O sea, es muy buena la segunda. Escala muy bien. Pero la tercera es mucho mejor contra la regeneración del alchemist. Se podría decir que hace más daño, ¿no? Acá no importa que me jarraseen. Como mi primera me da regeneración de vida, la verdad no me interesa mucho, ¿no? Yo voy a tener mis faceboots. Está llegando el currer. Normal que me jarraseen. No hay problema. Ya tengo mis faceboots. Tengo un manguito. Podría jugarle agresivo al logro, fácilmente. Está un tanto complicado matarlo, la verdad. Porque tiene su stone. No, 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 catapulta. Posiblemente se muera. Posiblemente, hermanos. De repente yo me muero. Ya, ya. No creo, corro muy rápido, la verdad. Cuando estoy con esta habilidad. Piso. Tercera. Tengo mis faceboots. Uy, ya, 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 ya. Ah, coñazo. Eso es un marido. Ya, acá. Se me lajeó, como siempre. Clásico. Zip, zap. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando acá? Uy. Se me lajeó horrible. Ya, bueno. Vamos a regresarnos a la base de paso. Porque la verdad ya estoy bajo de vida. Así que ya no importa mucho quedarme en la línea. Uh-huh. ¿Qué está pasando acá arriba? Está ganando la línea de jornal. Perfecto. Entonces vamos a poder ganar el juego. O al menos va a intentar. O sea, va a poder carrear fácilmente. Podría sacarme drums. Aunque, como digo, en esta partida creo que la urna mejorada va a estar muy, pero muy buena. No va a sacar los stats. Y ya está. Una clarity. Perfecto. Ya voy a llegar a mi nivel 6. Cuando tenga mi nivel 6, si el ogro no está abajo, lo voy a poder matar. Ya se murió el ogro, ¿no? Pobre o grito. Lástima. Ya tengo mi ultimate. Lo abandonó su alchemist. Pero es normal. El alchemist por lo general aprovecha más los recursos en la jungla. ¿No? Así que no hay problema que lo abandonara su grito. Supongo que el ogro tampoco tenía mucho mana. Así que bueno. Ok. Ya tiene nivel 6, pero no tiene mana. Mucho extraño el ogro. Tengo un asal. Así que por eso estoy jugando agresivo. Nada más por eso. Allá. Ya tiene su ultimate. Entonces jugarle agresivo a él es tanto complicado. ¿No? Después de que saque mi urna. Ahí sí le voy a jugar agresivo. Porque con la urna ya no se va a regenerar vida. Ajá. Ya tengo mi urnita. Esto me da buena regeneración de mana. Voy a comprar dos manguitos. Y ya estamos ya. A ver. Uy. No. Tan mal. Ahí era comerme ese crimen. La cagué. Por alguna razón se me quitó la visión. Y la cagué. Ya tengo la tercera nivel. Tres puntos. Ahí sí hace bastante daño. Ahí sí es significativo el daño que hace. Antes no. Antes lo tiraba por la purecera. Corro más rápido que él. Así que posiblemente lo pueda matar. Ahora sí se murió. Tinker. Mándame un favor. No necesito maxear la segunda. La segunda no es que mejore tanto como tal. O sea mejora en lo que me da daño. Pero en velocidad de movimiento y la duración sigue siendo igual. Así que solamente usaría yo mi. Lo que vendría a ser mi habilidad para. Para corretear. No sé. ¿Quiere sacar radians de primer ítem? Una decisión muy tonta la verdad. Porque. A ver. ¿Cómo lo explico? La radians de primer ítem es buena. Pero. Lo malo es que. Te vuelves muy vulnerable el enemigo. Como estás contra un doom. Posiblemente yo lo pueda matar a cada rato. Así que bueno. Hay una forma de armarlo al doom. Con bastante. Bastantes ítems. Con lo que vendría a ser la. ¿Vale? Está acá. Simplemente me quemo esto. Y sigo farmeando. No hay problema. Lo doomeé. Activo su segunda. Posiblemente se muera. Que se stoneé solo. Y está muerto. Pero lo malo. Cuando te sacas. Cero ítems básicos. Lo que puede pasar. Es que el doom te haga eso. Voy a maxear la primera. Al menos tres puntos. Es lo que necesito. Después me voy a maxear la segunda. La tercera la saqué. Simplemente porque hay un. Lo que vendría a ser un. Un alchemist. Contra el alchemist es muy buena. La habilidad que. Esta habilidad. Porque hace daño por porcentaje de vida máximo. Entonces. Como el alchemist es un héroe de fuerza. Tiene bastante vida. Y va a servir para eso. Lo bueno del doom. Es que es un héroe que domina su línea. Sobre todo cuando llega a partir de nivel seis. ¿Qué pasa? Cuando llegas a nivel. Uy. Ven. No tiene bota. No puede mejorarme tan agresivo. Yo corro más rápido. Porque me he sacado mi bota. Tengo buena regeneración de vida. Doce. Ahorita porque tengo mi primera habilidad activada. Como este creep. Y con este ya tengo una mejorada. Ahora. La segunda habilidad obviamente. La segunda habilidad es muy buena. Es como una radiance. Así que sería muy. Pero muy bueno. El logro está cuidando bastante bien a su. A su. Ay gordo de mierda. El logro está cuidando bastante bien a su causita. Pero. Yo tengo bastante daño. Que feo. Es ese gordo. No. Entonces. Es complicado de que pueda lanear solo contra mi. Obviamente yo lo voy a usar. Ya. Acá fallé. Está uno solo huevón. No te puedes meter. Acá si le llego a tirar otra tercera. Y está muerto. Otra urna. Y ya está murió ya. Sigue sencilla. Eres imbécil huevón. No. Ven. Ese. Lo están insultando ahorita al push. Porque el push no sabe jugar. O sea. Ha venido para que le carréen la partida. Porque como tal. No ha hecho nada en la línea. Al menos para mí. No me ha ayudado nada. Para mí no me ha ayudado nada. Vas a ganar free huevón. Exacto. Tiene razón. Sin hacer ni mierda. Siguiente item. Unas drums. Puede ser muy viable el item. Voy a comer este creep. Es en serio. O sea. No está haciendo absolutamente nada. Quiere que le carren la partida. Literalmente. Ya me estalló. Ya tiene su botita. Lo que vamos a hacer es plantarle un guarcito por acá. Ahora tengo que calcular bien el mana. ¿Sí? Este era. Lo malo de este era. Es que siempre tienen que calcular bien su mana. Por el simple hecho de que a veces no le da el mana. ¿No? Muy bien. Storm Spirit. Y ahorita. De repente lo termina matando el Tinker. Si lo mata. Perfecto. Lo mató. Posiblemente se muera. Pero ya retrasamos los ítems. ¿No? Parece que sabe jugar este Storm Spirit. Vamos a sacar una daga para contrarlo. Lo contraría muy bien el Doom. Bueno. Murió el Alchemist. Entonces estamos retrasando su ítem. De estos cinco héroes. ¿Quién es el único que nos puede cagar? La verdad es el Alchemist. Los demás son simplemente héroes que hacen. Tiran podercitos. ¿No? Pero al final el carry principal es el Alchemist. Y si saca. Se desborde en ítems el héroe. Al final vamos a terminar perdiendo. Vamos a sacar un guardia. Vamos a sacar esta clase. Y una varita. Creo que sería muy buena. Aunque estoy pensándolo bien. Antes de eso. Estoy pensando dónde ir. Podría ir abajo. Perfecto. Está el Alchemist. Obviamente lo voy a matar. ¿Dónde está? WTF? ¿Dónde está? Oye, ni cagando. Me voy a terpear. ¿Dónde está? No sé si ustedes lo vieron. Desapareció en un segundo. Mira, no te digo. Solo está parado ahí como un huevón. Oye, WTF? Le apareció acá de la nada. Hay que ver que lo caso. Ahí sí me cago hambre. Me dio un derrame cerebral ahorita. Posiblemente lo voy a matar. Voy a plantar un guardia agresivo. Aquí tengo visión de él. Obviamente. Oye, WTF? Llego, lllego, lllego, lllego. Llego, lllego, lllego. Palpecito. Está muerto ya. No lo voy a corretear tanto. Maxeo lo que vendría a ser la primera. No necesito el Doom maxeado, la verdad. No mejora, solamente mejora en daño. Pero ya como lo acabo de usar, la verdad no es que lo vaya a volver a usar de nuevo. Así que simplemente me lo guardo, ¿no? Ya tengo mi daguita. Así que va a ser un poco más fácil gankearlo al... A ese bomb del... Va a ser más fácil gankearlo al Alchemist, ¿no? Es lo malo cuando no sabes sistemizar ítems básicos. No sabes sacarte bazers. No sabes sacarte una gota. Unas power tests. Unas faceboots. Obviamente terminas muriendo muy rápido. Porque no solamente... No tienes ningún ítem que te dé aguante. Vamos a que espero la línea de abajo. Ah, y ahorita. What the fuck? ¿Es en serio que se compró una urna? Pero que baboso. A ver si lo juquea. Sería genial. Voy a sacarme una bkb. La bkb va a ser muy chévere para poder... Para poder chaparlo a este hueón del... A este hueón, ¿no? A ver si lo juquea. Sería genial. Y ahorita. Pero si bien. Se murió. No tengo doom. Así que no voy a parar. Sigo ahí. Ya saben que tengo guarda ahí. A lo acaban de guardar. Así que bueno. No hay mucho que decir. Acá un tanto complicado. No sé qué sacar. Tendría que controlar el storm. Creo que me saco velocidad de movimiento. Sí, porque la verdad. La duración del doom es bastante bueno. Dos segundos más. Es bastante, pero bastante bueno. Por ahora simplemente no me voy a subir ningún talento. Martón. Podría sacarme Shadow Blade. También es muy buen ítem. Se me laje ahorita. Podría sacarme Shadow Blade. Es un excelente ítem. A ver. Podemos chapar. O una Atos. O incluso una Atos sería muy buena. Rompa Torre nomás. Si no, no vamos a poder salir. Sacarlo eso. Uy, ese morirá. Quiero la experiencia. Perfecto. Talento acá. 120 de oro adicional. Obviamente esa habilidad es mucho mejor que la del talento nivel 10. Así que sí o sí sí. Subasela. De a 320 de oro cada 70 segundos. Es una barbaridad de oro. Podría ser una Shadow Blade. Pero si me saco Shadow Blade. Voy a perder lo que vendría a ser el Focus. De algún héroe. Como ya tengo la daga. Ya tengo un ítem de iniciación. Entonces sacarme otro ítem. Ahí. No creo que valga la pena. Que se murió. Perfecto. Se está sacando Orchid del Storm Spirit. Pero está muy lento su Orchid. Así que no es que me deba de preocupar tanto. De que lo voy a dummear. Obviamente claramente lo voy a dummear. Gautiker. Ya no pasa nada. Me como un Crip. Y farmeo esto. Lo bueno de la BKB. Es que va a evitar que yo muera. Eso es algo muy pero muy bueno. Vamos a sacarnos esto. Un TP. Y ya está. Hay una clarity. Porque después de que. A ver. Algún ítem bueno para mí. Esta va suena. Esto no. ¿Dónde está esto? Ahí está. Uy. El BIS. Posiblemente pueda matar al Storm. Por lo general se esconde por acá. En su jungla. ¿No? De repente si lo veo. Lo puedo matar. O si de repente ellos me caen. Porque de repente tienen Sentry. Así que vamos a ver. Uy. Ahorita. Ya. Ahí fue una reacción muy rápida. La verdad. Entonces. Tienen guarda en la zona alta. Ese uno está. Está cuidando demasiado bien. A su Alchemist. Vamos Roshan. Intentamos algo. Ahora tengo Duma. Vamos a usar la tercera para farmear. Puedo usar la pisadita también. Es un buen medio para. Te consume poco mana. Y te ayuda a farmear rápidamente. Acá. Talento. Estoy pensando bastante bien. La velocidad de movimiento me agrada más. Porque. Particularmente. No. Con el daño que ya tengo. Con la urna. La tercera y eso. No voy a necesitar tanto. Lo que vendría a ser el. No voy a necesitar tanto. Dos segundos más de Duma. Con 15 segundos ya es suficiente. Es demasiado. 15 segundos. Ops. 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 What the fuck? Se sacó de aga. Está haciendo ulti. Está haciendo ulti. Que asco. A mí estoy viviendo en esas mierdas. Oye. Gracias. Que me ayudas. ¿No? Se murió. Perfecto. Bien jugado. El Tinker está jugando bastante bien. 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 El rampague. El rampague. Perro. Dejale el rampague. El rampague. Se muere. Ya no. Talator me está sacando la mierda. No. Se me fue el dedo. No. La torre. A mucho tiempo. Ya pe perro. Ah. Vale. Vamos a la torre. Con la tercera habilidad del. Del. Con la tercera habilidad del. Oro. Esa está la miércoles. Tengo mi BKB. Siguiente ítem. Puede ser una Shadow Blade. Para poder. Que el equipo enemigo. Se sienta más incómodo. Cuando tú tienes un héroe. Que puede matar. Lo que vendría a ser. A su carry. O a uno de sus cores importantes. Por lo general. Te tienen miedo. Cuando tú sacas una Shadow Blade. Mira. Se queda parado. Entonces. Si tú sacas una Shadow Blade. Ellos van a intentar jugar con miedo. Si juegan ellos con miedo. Obviamente vas a terminar ganando. Porque ellos no van a intentar salir a farmear. Nada. Pero si lo unieron. Tiene una Daga. ¿Qué tiene? Una Daga. Una Trave. Nada más. Suena build muy extraña. Porque. O sea. Cuando estás ganando. Si es la Daga. Pero cuando estás perdiendo. La Daga no viene al caso. En esta partida. La verdad. Vamos Roshan. Tengo BKB. Así que. Puedo jugar agresivo. Aparte. Tengo Haste. Si me salta el Storm. Voy a intentar contrainiciarlo. Otra cosa. Sí. Que me he olvidado. Es que sigo teniendo esta basura de acá. Ya no debería de agarrar. Esta cría. Debo de agarrar una cría más fuerte. Como lo que vendría a ser un Centauro. Que es la mejor cría que pueda haber. Pero no encuentro el Centauro. No lo encuentro. Así que bueno. El Doom. Lo tengo que guardar. Lo tengo que usar para el Storm Spirit. O para el. O para el. O para cualquiera. Lo guardar. Pero el más importante acá. Sería el Storm Spirit. Creo yo. Es lo más óptimo. Ya. Si no encuentran a nadie. Pues úsenlo nomás. No se preocupen. La idea es que no desperdicien este oro. Porque son 70 segundos. Si ustedes no lo usan. No van a ganar ese. Doscientos y tantos de oro. Que necesitan. Ya tengo el Doom Maxeado. Ganamos nuestra línea solo. Prácticamente. Porque el. Puchcito. Solamente vino a quitar los niveles. Y nada más. Podría sacarme una Vice. Podría sacarme más armadura. También. Una Pipa. Aunque la Pipa no la veo tan buena en esta partida. O sea. Si. Pues tienen daño mágico. Pero ya tengo mi. Ya tengo mi. Vara de Rey negra. Entonces. Es complicada la cosa. La Shadow Blade creo que sería la mejor opción. Al menos a mí para hacer. Es la mejor opción. Vamos a Rashad. Le damos. Le damos. Podemos matar fácilmente. Pon el Totem. Loco. Totem. Yo me quedo atrás. No. No puedo recibir golpes de él. No quiero recibir golpes. Hay de dep. What the fuck. Se me fue el dedo. Ahí la cae. Terrible. Fue un Doom estúpidamente. Y ni siquiera tenía Stone. Así que bueno. O sea sacamos del juego al Alchemist. Pero fue un Stunt. Fue un Ultimate terrible. La idea del Doom es matar a un enemigo. Y pucha. Ese weón corría con la velocidad de la luz. Loco. Creo que una Shiva sería muy bueno. Lo malo es que no tenía. Esta habilidad solamente relativiza a 25%. Lo malo es que no tenía mi tercera habilidad para usar automáticamente. Así que solamente vamos a hacer el Rush. Y ya está. Free Rush. Free Runes. Vamos a vender esta Cheetah. Ya nos sirve. Puede ser una Shiva. Me agradan bastante las Shiva. Sobre todo para que los enemigos no se escapen. Si no se escapan no pueden correr. What the fuck. Lo matan. Nice. Ese Tinker sabe jugar. Obviamente es Smurf. Pero posiblemente ya lo maten ahorita. Si. Se murió. Se murió. Retiramos Urnita. Nuestro combo es muy fuerte. La verdad. Hace bastante daño mágico. Ok. Tengo mi BKB. Así que no hay problema. Me voy nomás. Ya se me fue de la BKB. Así que en esa posición estoy en peligro. Simplemente tengo que calcular bien el tiempo. De cuánto dura mi BKB. Que la primera son. Bueno. Ya es la segunda. Era en 9 segundos. Tenía que vaciar. Porque después me iban a cagar el daño mágico. A Shaului puede ser. Pero. Creo que la Shiva se está mejor ahorita. Sí. Creo que va a ser una mejor compra. El Jägger. Free Farm. Arriba. Bueno. El Tinker ganó su línea. Yo también gané mi línea. ¿Qué pasa cuando todo eso ocurre? Pues ganas tu juego rápidamente. Bueno. Por lo general en medias bajas. O en medias intermedias. No saben hacer comeback. Muy complicado que te dan comeback. Podría sacar mi Shaului. Me agrada bastante la Shaului. Excelente ítem para poder buscar pick-off. Sobre todo porque no te compran el Sentry. O no. No siempre. Posiblemente lo mate. Tengo. Tengo Doom. Así que podría matar a alguien fácilmente. Uy. Y ahorita. Posiblemente pueda matar a este bordo. Se murió. Perfecto. Se murió. Acá estoy en peligro. Ya me murió. Esto me acabó la BKB. Acá. Más 30 DPS. Obviamente. Se murió el Storm Spirit. El Ultimate. El Jornero lo siguió. Pues hasta el fondo. Girada. Mátalo. Es el que me dice. Está de más. La verdad. Ya hizo Vi-Bak. El Storm Spirit. Eso quiere decir que. Ya. Literalmente. Ahorita tiene cero de oro. Ya se murió el Tinker. Posiblemente. Interesante. Tenían acá el Sand King. Para que estoneara. Pero no lo hizo. Chama. No sé. El Maus ha enredado bien feo. Está bien pendejo esta hueva. Se me va cada rato el Maus. Porque no lo. Como que se ha enredado. Por todos los cables. Cada miércoles. O sea que. Está muy tieso. No sé. No sé cómo decirlo. Pero está. Lo siento muy tieso. El Maus. Tiene Dao. Tírele Dao. Dao. Tiene Immortal. Así que. Fácil lo mata. Literalmente. El oro es un excelente héroe. Para defender a. Mira esa hueva. Que baboso. Ya igual se murió. Mucho daño mágico. Tiene varita. Tiene. Uy. Tiene la manta bisal. Tiene saladora huevón. No te mira. Vamos a mandar al curer a comprarnos. Y vamos a agarrar esto. De una vez. Está. Nice. Hasta ahora le he agarrado un centauro. Porque no he encontrado un puto centauro. Loco. Si no yo tuviera un centauro de hace rato. El centauro es la mejor cría que puede tener. Porque eres. Con daga. Pues. Inicias bastante bien. Entonces sería muy tonto no sacarse el centaurito. Pero es lo que hay. Pues ahorita no puedo usarlo. Yo voy a sacar las chivas. Con las chivas voy a poder pelear más Agustín. Ya tengo las chivas. Oye ahí está en las mechas y no gana carne el pendejo. Mira ese push. Me pulla más fino. Toma la espada loco. Yo tengo chivas eh. Tengo BKB. O sea el que me hizo. Wtf. Uy se mató los dos. Wow. Primera mordida en todo el juego. Ahí me. Ahí me tiré en la urna. Tiene tonto. Si tiene tonto. Y aún no ha usado la BKB. La vamos a ir bien. El Dome es un área que controla muy bien su línea. Lo recomiendo bastante para medias bajas. Incluso para medias altas. Para medias altas es muy pero muy bueno. Sobre todo que inhabilitas bastante bien al hard carry. O al medio. Y por lo general en medallas más altas el medio o el hard carry tienen bastante impacto. ¿No? Porque saben jugar bien su rol. Y fácilmente podrías sacar de pelea a alguno de esos héroes. Sería muy bueno la verdad. Después de este ítem pues la verdad ya no queda otra cosa que el refresh. Puede ser refresh o puede ser no sé una vice dependiendo. Ya me jalaron la tripa. Alguien. No lo voy a caber. Así que no hay problema. Por fin jaló a alguien. Gozu. Acá tengo que preocuparme porque estoy mal posicionado. Tengo baja vida. No hay problema. El Storm Artery se está paseando hace rato. Qué pêssego que haga con esto. Ahora preparte. Lo cagaste. Oye, what the fuck Está bien juego A lo malo del héroe Por eso es bueno la vice en esta clase de partida Porque la vice es instantánea El Doom tiene un tiempo de casteo No sé cuánto demora el casteo Pero es muy alto la verdad Le meto Doom porque lleva Namor Ya está ya, con las puras Guardarse el Doom Así que ya lo gasté nomás ¿Pudieron haber hecho más? Claro que sí Pero el Alchemy no farme mucho Sacó muy malo su item Y al final terminamos cagando Porque el Doom es un héroe que contrarresta bastante bien A todos, a cualquier héroe O sea, uno contra uno el Doom siempre va a ganar Más que nada por el hecho de que silencia bastante Y su daño mágico es muy pero muy grande Hay veces que te debes de subir la segunda Pero hay veces que es la tercera En este caso cuando eres de fuerza Que tienen regeneración de vida es mejor la tercera Lo que vendría a ser este Alchemist Es cuestión de saber De contra qué eres te enfrentas Y cómo son sus poderes Y bueno, es así de simple como se juega el Doom No hay mucho que explicar O sea, con su primera habilidad Tiene sustento en la línea Porque te da buena regeneración de vida En el oro nunca te vas a estancar con este héroe A menos de que no te subas la primera Ahí sería muy estúpido Pero sí o sí tienes que subirte la primera Por lo menos tres puntos Para que puedas escalar En ítems Después, mira, yo me saqué Al inicio obviamente el anillito Porque el Doom es un héroe con baja armadura Después Lo que vendría a ser la urna Bueno, bota Velocidad de movimiento Porque estoy contra un ogro Que ha sacado orbofeno Entonces con la bota Y con lazo de viento Prácticamente ya no me puede jarrasear Ni golpear Este tampoco se ha sacado bota Así que con una bota Yo los cagué Ya no tienen forma de pararme ¿Por qué? Porque esos dos héroes Ninguno tiene bota Entonces yo puedo acercarme Golpea un creep Vaqueo Golpea un creep Vaqueo Aparte ya cuando tienes estos siten Eres muy tanque Porque eso te da dos Y es cuatro armadura Después lo que vendría a ser la urna ¿No? ¿Por qué? Porque estoy contra un alchemist Por lo general en esta partida Prefiero sacar una urna rápida yo Para poder contrarrestar rápidamente el alchemist No, no como acá el puchito Que se sacó su urna Minuto Mira, se sacó la urna Recién minuto 15 ¿Tú crees que una urna Esta urna Minuto 15 le va a hacer algo a este alchemist? Obviamente no ¿No? Por eso yo decidí A la miércoles Voy a sacar mi urna rápido Minuto 12 yo la saqué La urna mejorada Con esta urna mejorada A él sí le saco la miércoles fácilmente Porque él evita que se regenere Y con la tercera Que hace daño Con respecto a la vida Que tiene el enemigo Pues es What the fuck Se me la feó Feo la partida En la pantalla ¿No? Se podría decir que es muy fácil Para el Duke matarlo ¿No? Después obviamente la daga ¿Por qué? Porque estoy contra un Storm Spirit ¿No? Entonces puedo iniciarlo fácilmente Con el Doom Y luego matarlo Después lo que vendría a ser BKB Para poder concretar el kill Porque por lo general Si tú estás contra estos seres Que te estonea Que te estonea Que te estonea Que te estonea ¿Qué item? Pues la BKB Para que puedas concretar el kill Sobre alguno Por ejemplo Si yo quiero matar al Storm Spirit Su equipo lo va a ayudar Entonces con la BKB Lo activo Y ya prácticamente nadie Absolutamente nadie Me puede cagar ¿No? Así de simple Es como se juega con ítems Después me saco obviamente Las shivas Para poder entrar a las peleas Y ralentizar a todo el mundo En la pelea entras de frente Y ralentizas absolutamente todos Y tu equipo puede entrar fácilmente ¿No? Porque todos están ralentizados Y aparte reduce también La velocidad de ataque Entonces así como se gana Lo que vendría a ser Dume Es muy pero muy fuerte Cualquier medida Sobre todo si hay un carry enemigo Que bueno Hay un carry enemigo Que depende bastante del ítem Le puede generar presión ¿No? Buscándole la jungla Te compras tu guard Lo buscas Lo matas Y puedes seguir farmeando Tú tranquilamente ¿No? Obviamente La forma de subirse Las habilidades Es dependiendo Hay veces que te vas a tener Que maxear La primera Cuando no estás matando Lo de la primera Sigue para farmear La segunda Es para jugar agresivo Y la tercera Es para matar a un solo objetivo ¿Si? La segunda Es más que nada Para cubrir más área De pelea ¿No? Y la tercera Es más que nada Para centrarte En un solo objetivo Y en esta partida En particular Solamente me quería centrar En el alchemist Porque yo sé que Si un alchemist No farmea No se va a armar Si no se arma Obviamente termina ganando Es así como Simplemente Subes tu media Con este ¿No? Eso es todo gente Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Si saben que me apoyo Mucho de seguir creciendo Nos vemos la próxima Chau chau